No me lamento usted porque todavía tiene posibilidades en la puerta B y la C. ¿Cuál elige? ¿La puerta B o la C? ¡La B! ¡Muy bien! Pindi, traiga la fase del concurso. Bien, Pindi. Bien, primera pregunta... ¡Pindi! La pregunta, llévate la bandeja. Esto es. Vamos a elegir inmediatamente un concursante según la fase. ¡Rival suyo! Por favor, el señor. ¡Usted, señor! Pase nomás. Póngase acá, mi hija. Usted, señor. Póngase frente al micrófono sin miedo. ¡Muy bien, Pindi! ¡Muy bien, Pindi! ¡Muchas gracias! ¡Campeonato de musaraña! ¿Cómo está usted para eso? ¡Pegue! ¡Es buena para la musaraña! ¡Me dicen la musaraña! ¿Y usted ha hecho musaraña alguna vez? No, señor. ¿No ha hecho nunca? No, señor. ¿Y se atreve con la señorita? ¿Pero por qué no? Inténtenlo, por favor. Vamos a ver quién comienza inmediatamente. ¡Capenane, UN, TN, TÚ! ¡Parten! ¡Rápidamente! ¿Una musaraña? ¡Oh, jajajaja! ¡Extraordinario! ¡Melbrook! ¡Oh, jajajaja! ¡Oh, jajajaja! ¡Jana Barbera! ¡Otra vez! ¡Cartu! ¡Qué emoción! Sí, ahí sí. Sí, muy bien. Un segundo de emoción. Después del éxito de la señorita, me parece imposible, señor. Haga una musaraña. Le faltan condiciones, algo. Otra más, otra más, otra más, por favor. Bien, señor, le faltan condiciones. Yo le voy a dejar, mire, tiene que achicar un poco, le voy a enseñar un poco. Junte la pera con la nariz. Eso, más. Ahí. Podría ser eso, podría ser. No sirve, señor, tiene que aprender. ¿Qué dice nuestro jurado? Eliminado los dos. Perdieron los dos, lamentablemente. Ninguno pudo, yo pensé que no podía ganar, pero se ha perdido la puerta B. Y veamos inmediatamente qué se perdió en la puerta B. Emoción. Se perdieron en un casamiento. Felicidades. Los padrinos. No le tienen arroz, tienen la vitamina. No, 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 no. Pero no se la veste, señorita. Todavía. Pero yo no voy a ganar. Sí puede ganar, porque todavía tiene que le queda la puerta C. Y vamos a elegir al tiro un concursante. A ver, a ver, a ver, a ver. El cabecito de potrillo. Adelante, Pindy. No por la cámara. Póngase ahí nomás. Bien. Sí, ya se acabaron las putarañas. Según la fase nueva, se llama el lanzaplatos. Pindy, por favor. Venga a hacer una demostración, traiga. Muy bien, Pia. ¡Pindy! Traiga más platos, Pindy. Traiga más platos. Porque mira, si a la señorita. Evite los primeros planos. Nunca nos tocó un concursante tan feo. Muy bien. Pásamelo a mí, señorita. Consiste este concurso en que usted lanza un plato y lo recibe el caballero sin que se le caiga al suelo, ¿no? Repírate. Y ese concurso lo viste en nuestra parte, vos. ¿Dónde lo vio? En nuestro canal, vos. Ya me copiaste nuevamente, guatón, copián. Traiga más platos. Lánzelo, platos. ¡No, Pindy! Esto ocurre porque el pase de a uno, Pindy, de a uno. ¡Qué lamentable! No importa, señor. Colóquese ya. Reacciones, póngase ahí. Póngase ahí el tiro. Ya, señorita. Tiene que lanzar los platos. ¡No se le salga el libreto! Pindy se le ruso por la cámara y no salió esta catetada. ¡Dónde se le salió los platos! Nuestro carreros electrónico. ¡Pero reciba pues, señor! ¡No recibe ninguno! ¡Emoción! ¡Momento, pare! ¡Pare, pare, pare, pare! Señor, le vamos a dar una oportunidad. ¡No, lance! Rápidamente. ¡No pierde! ¡Vuelve a perder! ¡Lanza, costado izquierdo! ¡Costado derecha! ¡No consigue ninguno! ¡Lanza, logra, logra, logra! ¡Recibir uno siquiera! ¡Reciba uno siquiera! ¡Ahhh! ¡Lo lograron! ¡Recibió un plato, señor! ¡Lo felicito! ¿Y gané? ¡Gané! ¡Oh! ¡Perdió, señor! ¡Perdió! ¡Qué lamentablemente vayas, señor! ¡Perdió! ¡Qué lamentable, señoras y señores! ¡Qué lamentable! ¡Pero usted ganó, señorita! ¡Ganó la puerta C! ¡Pindi, venga! ¡Venga! ¡Le vamos a hacer entrega inmediatamente de la puerta C! ¡La puerta C! ¡Aquí está, señorita! ¡Se ha ganado la puerta C! ¿Y usted qué hace aquí? El próximo domingo nos veremos aquí. ¡Haga su felicidad con Cargarín! ¡Pin, pin, pin! ¡Cargarín! ¡Despejará sus relaciones! ¡Gargarín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recuerde que Gargarín es lo mejor para la garganta! ¡Arg! ¡Gargarín! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Su nombre, señorita! ¡Otra vez! ¡Qué maravilla! ¡Lo dejo pasar nuevamente! ¡No me reconoció! ¡Chacelín Vizeto nazi! ¡Chacelín Vizeto nazi! ¡Qué bien! Inmediatamente vamos a la primera pregunta para la señorita que debe contestar en 30 segundos. Veamos inmediatamente. ¿Dónde está la escala de Milán? La escala de Milán. Ah, bueno, hay muchos tipos de escalas. Hay escalas de madera y escalas de mármol. Las escalas que usan así para la construcción. ¡Rápido, señorita, que el capo se los va! También está la escalopa, como decían ellos, la escalopa con papas. Hay muchos tipos de escalas. ¡Quieren 5 segundos! ¡4 segundos! Hay escalas que uno le pone, por ejemplo, una escalita así cuando están los dibujos animados. ¡2 segundos! También hay escalas en ondas flexibles. ¡1 segundos! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡A lamentablemente ha perdido! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ha perdido, señorita! Era tan fácil la pregunta. Pero ha perdido la puerta. ¡A, B, o C, elija! ¡La A! ¿Sabe lo que se ha perdido, señorita? Veamos inmediatamente. ¡Emoción, suspenso, acción! ¡A, B, o C, elija! ¡Se ha perdido una corda para usted! ¡Una corda estupenda, maravillosa! ¡Sí! ¡Se la ha perdido! ¡Vamos! ¡A, B, o C, elija! ¡A, B, o C, elija! ¡Q, elija! ¡Lija! ¡Se la ha perdido el universo! ¡A! Quisiera contarles lo que me pasó... La verdad es que nuestro concurso es así, requiere de emoción, de fortaleza. ¡Pero tiene los premios de consuelo PINDY! ¡Ahí viene PINDY siempre por la cámara equivocada! ¡Un maravilloso doble juego de copas! ¡PINDY! ¡Cuidado PINDY! ¡PINDY que son finísimas! ¡PINDY! ¡PINDY! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias PINDY! ¿Qué opinan ustedes de este premio? ¡Ah! ¡Oh! ¡No me dan el prodigio! ¡Ah! ¡Señores y señores! ¡Nos esperamos el próximo domingo! ¡En este concurso hagan su felicidad con... ¡Gargarín! ¡Pim, pim, pim!